El papel que juega la política fiscal en periodos de fuerte contracción económica es toral para el desarrollo. Frente a cambios en la Secretaría de Hacienda, es momento de hablar de finanzas públicas. El principal reto es encontrar mecanismos que permitan ampliar el espacio fiscal y mantener la estabilidad de las finanzas del gobierno, implementar una política contracíclica para generar empleos, incrementar la inversión pública y responder a la pandemia, que todavía no se acaba. En ese sentido, proponemos enfocarnos en seis pendientes. 1. La reforma fiscal que es urgente. Necesitamos más ingresos públicos. El espacio fiscal en México se ha reducido. No podemos seguir gastando el dinero en lo importante, ni invertir en el futuro sin mayores ingresos. Por ejemplo, en la pandemia, la respuesta fiscal en México fue de solo 1.9% del PIB. Además, nuestra baja recaudación tributaria es apenas 14.5% de nuestra economía, muy por debajo de lo necesario. 2. México necesita más y mejor inversión pública en infraestructura social. 3. Las empresas y negocios necesitan más acceso al financiamiento. 4. Necesitamos poder financiar un mayor gasto social, porque mayores ingresos nos permitirían apoyar a poblaciones vulnerables sin sacrificar la sostenibilidad fiscal. Es necesario repensar la asignación del gasto. 5. La deuda pública se debe utilizar de manera eficiente. Por ejemplo, en infraestructura de calidad que genere empleos e incentivo al consumo. 6. Transparentar y revisar, además de reorientar las finanzas públicas estatales, para lo cual se necesita primero homologar y publicar los datos. Esta recuperación económica ha sido desigualadora. Las brechas entre trabajadores formales e informales se ampliaron. Creció la pobreza laboral, aunque el histórico incremento de remesas maquilla un poco el problema, pero los salarios aún no se recuperan en todos los sectores. Necesitamos un plan fiscal para salir de las crisis, no solo para gastar bien. Necesitamos poder invertir y recaudar mejor. Visita México como vamos para conocer nuestras propuestas sobre este y otros temas económicos. Visita México como vamos para conocer nuestras propuestas sobre este y otros temas económicos.